¿Cómo están? ¡Guau, qué lindos y qué gusto que estén aquí con nosotros! Pedro, Mateo. ¿Sabés una cosa? ¿Qué? Me siento que Sheldon va a estar espectacular. Me siento lo mismo. ¡Hola a todos! ¿Están listos para cantar con nosotros? ¡Cuánta emoción se siente, no? ¡Hola! Chicos, permiso. ¿Vieron toda la gente que hay? ¡Hola a todos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La emoción, la emoción la van a sentir todos ustedes al vernos cantar. ¡Esa! Y bailar. Especialmente a mí porque soy el número uno. Con esta guatemala un ruido fuerte. ¡Bien! 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 muy contentos de compartir esta noche con todos ustedes y queremos que disfruten este concierto mucho como nosotros en Guatemala, ¿ok? Entonces queremos saber una cosa más. ¿Están listos? A ver, Simón. Hay algo que todavía no me convence mucho. Me está pasando. ¿Qué he hecho al público?